Te dejo por última vez que te quedes amigo Puedo dormir esta noche contigo de nuevo Muy cerca de tus movimientos, latidos y aliento Quisiera poder decirte tanto la verdad No, llévame lejos de aquí Tírame al fondo del mar a terminar Desde que te conocí Que no te puedo olvidar ni perdonar Tírame al fondo del mar Cuando pretendo dejar de pensarte un momento Vuelven, me alcanzan tus ojos, tímidos negros Te siento herida que dueles desde tanto tiempo Quisiera poder decirte tanto la verdad No, llévame lejos de aquí Tírame al fondo del mar a terminar Desde que te conocí Que no te puedo olvidar ni perdonar Tírame al fondo del mar Tírame al fondo del mar Tírame al fondo del mar Se lejos de ti, tirada al fondo del mar A destinar, terminar Desde que sé como si, que no te puedo olvidar Mi personal, tirada al fondo del mar Mi personal, tirada al fondo del mar Gracias por ver el video.